Aquí tenemos etapas que hay que recordar, ¿no? Estas imágenes las recuerdo de la época de la invasión de Bahía de Cochino, ¿no? Cuando el propio Fidel se subió en tanque, se presentó allí y comenzó a dirigir el contraataque. Esto es lo que habían dejado montados de la época de Eisenhower y que nunca pudo dar marcha atrás el presidente Kennedy. Lo que hiciera o no lo quisiera. Lo que se hizo fue dejarles sin la cobertura aérea y retirar el apoyo naval. Esas barcazas de desembarco hasta allí llegaron. Luego terminarían canjeando a los prisioneros por tractores o por alimentos. Los habían estado preparando desde dictaduras centroamericanas, donde tenían las bases. Viene una época de los atentados a las cosechas, otras épocas de atentados bioquímicos. Y después de luego, aquí se mezclan imágenes como el triunfo después de Bahía de Cochino y el triunfo también de la etapa de la guerrilla en la Sierra Maestra, donde estas imágenes pasaron a la historia. Y en la época en que la cadena CBS de los Estados Unidos enviaba corresponsales de guerra. Pionero insigne del deporte cubano, hacedor de ideas, inspirador de kimigas. Desde bien joven, acaricias el deporte, corrías, jugabas baloncesto, te gustaba el mar, enfrentabas tablero por medio al más capaz de los trevejistas. Deshacías madrugadas en encuentros béisboleros en los cuales te volcabas como si fueras el mejor de nuestros peloteros. Sonreías con el muchacho ante cualquier ocurrencia de uno de nuestros atletas, compartiendo con ellos momentos inenarrables. Disfrutaba sus hazañas. Cuántas anécdotas relacionadas con ti y la questa del marco Cerro Pelado. Aquellas, cuando las espectaculares morenas del Caribe no impusieron su clase, y no obstante las agasajaste cual cancionas, cuando solemne inauguraste los ensenos Juegos Colombicanos Habana de 21, que día a día te vieron en los más visibles escenarios, no sólo con los deportistas cubanos, sino con los de todo el continente, que postergaban la alegría de sus triunfos por tener que sepa. Cuando brindaste tu solidario hombro a la tormenta del Caribe, cuando ésta más lo necesitaba, cuando reías con Stevenson sus ocurrencias. Vivimos junto a ti el trascendental acontecimiento de la inauguración del laboratorio antidópico. Las olimpiadas del deporte cubano y los Juegos del Alba resultaron de tu sapiencia. Memorables aquellos Juegos de Pelota entre Cuba y Venezuela, contigo y con Chávez, enfrascados en una fraternal disputa por un supuesto conchero. Y haberte en cada ocasión despedir y recibir a nuestras delegaciones, siempre instándolas al combate deportivo y moral. No debemos pensar en triunfos individuales, hay que pensar en los triunfos colectivos, en los triunfos del pueblo, en los triunfos de la patria. Cada medalla de ustedes pertenece a los 10 millones de ciudadanos. Cada medalla de ustedes pertenece a la historia de nuestro país. Cada medalla de ustedes pertenece a las presentes y a las futuras generaciones. Ya rozando tus 80 años, no los abandonaste. Y firme y convencido, despediste a los peloteros que enfrentarían el primer clásico mundial y luego, en el caluroso recibimiento, los reconociste como grandes campeones. Remembranzas que siempre están presentes, como siempre estás presente tú, comandante. Felicidades te deseamos en tus preciosas 83 primaveras, porque el deporte en Cuba fidel, eres tú. El deporte en Cuba fidel, eres tú. ¡Gracias! 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 Agudas verdades se faltan de al día Verdades tremendas hay en profecías ¡Gracias! 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 Guerrero bueno y se escucha Diez águilas tristes, fallamos su rabia Diez águilas tristes, no impulsan a un pueblo que contigo Sieve, victorioso, triste Tú así de lastima, me lastimas Esa es tu hora, fidel, triste Es tu vida, tú así de lastima, me lastimas Oh, orgulloso del montada, del grama y de la sierra Siempre serás comandante, siempre serás puestas Esa es tu hora, fidel, triste, esta es tu vida Tú así de lastima, me lastimas Não, no, 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 no конечно Sita, alcal Bryan